Se le muda. ¿Cómo funciona así rápidamente y ya hacemos demostraciones para que veáis las cosas que son capaces de hacer? Claro que sí. Es un sexto dedo que imprimimos con una impresora 3D y que controlo con unos botones que tengo con unos sensores debajo de los dedos gordos del pie. Y aquí tengo la batería. Y este pie controla estos movimientos y este estos. Pero aún así puedo andar sin que se active. Así que tienes que apretar muy deliberadamente. Y bueno, como digo, lo imprimimos con una impresora 3D y lo diseñé como prótesis y quería ver cómo se podría controlar desde otra parte del cuerpo. Y se está usando también para estudios de neurociencia para explorar cómo puede responder el cerebro a miembros prostéticos. Claro que sí. Vamos a meter la mesa, chicos. Y... Sí, tiene buen tamaño. Vamos a acercarnos y vamos a ver... Bueno, esto que ves aquí, Lola, son los prototipos por los que ha pasado Dani hasta llegar a este último ya que tiene ahí, mira. Es muy curioso porque tirando de los cordones... Ahí va, eh. Ves, están todos impresos, con impresoras 3D y son muy flexibles. Ese es muy loco, ¿no? Lo que intentaba era recrear toda la flexibilidad y todos los movimientos que tiene un pulgar. Claro. Más rugoso, más liso. Y bueno, este es más un dedo. Ah. Ese es más rígido fue, claro. Y bueno, todos son bastante flexibles. Bien, vamos a poner a prueba. Por ejemplo... Ah, mira. ¡Ah! La mano. Esto, esto. ¡Hala! ¡Abrir una botella con tan solo una mano! Buenísimo. También manejo de herramientas. A la vez podría tener el cable en la mano e ir pelándolo con él. Ahora... Ah, mira. Las cartas. La baraja. ¡Eh! Para trucos de magia. Vamos a Jandro y le hacemos llorar, Pablo. Sí, sí. Copas. ¿Cuántas copas podéis coger vosotras? Para los camareros, genial. Claro, este viejo truco de meterlo... Pero que ahora tienes un dedo más. ¡Ah! ¡Ah! Pues estás en la cocina, sí, porque Pablo nos va a hacer una demostración ahora, que te va a encantar. Por último, vamos a ver cómo... Dani, hueve. Claro, puedes coger los dos huevos a la vez. Este es complicado. El sueño de... No quiere agarrar uno de los huevos. No le gustó uno de los huevos, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Lo puede abrir. Mientras tanto tendría otro cogido y ya... Tienes el otro en la mano. Bien. Muy bien. Ha sido sensacional, pero queríamos ponerla a prueba con algo un poquito más difícil. Ven para acá, Lola. Pues voy a intentar una cosa muy rara. Y Pablo va a intentar... Tocar la guitarra con el sexto dedo. Bueno. Madre mía, esto... No sé si quedará bien, pero único en el mundo va a ser. No, darle a grabar. Esto es un momento único de la televisión. ¿Quieres probar primero un poco, Pablo, al manejo del dedo? Eh. Oye, Pablo, pero lo maneja el Chachi. Pero tú, Pablo, ¿tú tienes uno de estos en tu casa? Puede ser. ¿Estás seguro? Espera, no estoy... ¿No estás cómodo? Has estado dándole al sexto dedo. No, no estoy... ¿Cómo podemos ayudarte? No, no es fácil. Bueno. Ha quedado presionado. Muy bien. Qué maravilla. Voy a intentar tocar el concierto de Aranjuez con el sexto dedo. ¿Entero? Las ocho horas. A ver. Oye. Uy, qué maravilla. Muy bien. Voy a llorar. Me están poniendo los pelos de puta, eh. Calla, calla, que hace percusé también, eh. Mira. Mira cómo golpea al final. Uy. Los pelos como escarpia. Mira, mira, mira. Ahí ha fallado. Ah, perfecto. Mira, mira. Mira, mira. A ver. ¿Nos vas a deleitar con otra pieza o qué? Sarandonga. Lo sabía. Es que lo sabía. Espera, no lo interrumpáis. Mira, hasta el cable se me ha salido con la pieza. Lo sabía. Oye, que le va a dar una luxación. Oye, encima que te hago un homenaje con un dedo que no es mío. Venga, venga. Venga, dale, dame el tono. Esto no te lo has hecho en la vida. Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Sarandonga. Pero yo quiero ver el dedo. Sarandonga. Sarandonga. Ay, ¿qué quieres? Es que es un rototismo. Es que te doy de tocarme loco. Bueno, fortísimo aplauso. Bueno. Para Daniel. Adiós. Adiós. Adiós.